de Vaca, Procurador General de Justicia y Secretario de Seguridad Pública Estatal. Ellos ofrecieron una rueda de prensa en la ciudad de Celaya, donde todos los detalles fueron seguidos de cerca por mi compañero Luis García, que tiene toda la información. Tenemos a Luis García en la línea. Luis García. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Así es todo el auditorio, Javier. Así es, como tú lo comentas el día de hoy. Platícanos. Se llevó una rueda de prensa aquí en el municipio de Celaya, donde tuvimos oportunidad de entrevistar al Procurador Carlos Amarri Paguirre sobre, en el caso particular de la ciudad de León, pues comentaba que la mayoría de las ejecuciones, Javier, en ese municipio, pues se dan por pugnas en venta de droga. Es lo que comentaba el Procurador del Estado, Javier. Además de que reconocía que en estos últimos seis días, pues se han incrementado las ejecuciones en ese municipio. Correcto. Bueno, realmente es una postura que no revela mucho. Muchos suponen precisamente lo que está pasando en León. Pero él olvida que hay víctimas mortales que no tienen que ver con estos hechos. Si te parece, Luis, vamos a escuchar las palabras que brindó Carlos Amarri Paguirre al término de la conferencia de prensa. Escuchemos. No, bueno, por supuesto, sin duda estamos viendo que la mayoría de los homicidios, ojo, reitero, subrayo, la mayoría, no todos, la mayoría de los homicidios acontecidos en la ciudad de León en los últimos cinco días han obedecido. Las personas que se han privado de la vida eran personas dedicadas al tema, a temas ilícitos, como la venta de droga y otros, ¿sí? Es decir, bueno, sin duda esto nos habla también de esto que comentaba el secretario, ¿sí? Pues sin duda hay una pugna entre algún distribuidor y otro si estaban vendiendo droga. Bueno, estas palabras, Luis, de alguna manera pues trata de explicar lo que, la lógica que llevan estas ejecuciones, pero decía también y aseveraba, digo, dice que son grupos de narcomenudistas y de manera muy enfática también recalcó que Guanajuato no es territorio de cártel o de cártel alguno. Así es, Javier, ante la insistencia de los reporteros aquí en la rueda de prensa, le cuestionaban si había una pelea entre grupos criminales en ese municipio donde no quiso hablar, no profundizó al respecto, Javier, y solo se dijo que eran pugnas entre venta de menudeo de droga, Javier. Correcto, pues demasiado violento, demasiado abierto y creo que también el suceso, por ejemplo, de la decapitación de un hombre que se exhibe en la vía pública con tal desvergüenza la semana pasada, pues me parece que es algo más grave que simples narcomenudistas, pues así trata de minimizarlo. Y el, el, perdón Luis, me decías. Javier, nada más en este tema que acabas de tocar, Javier, de la cabeza que fue encontrada ahí en la calzada, ahí en la ciudad de León, el procurador comentaba que ya había sido identificado, no quiso abundar más en el tema, Javier, pero dijo que ya estaba identificado, este, y comentó que el subprocurador ahí de la región A, pues daría todos los pormenores, Javier. Bueno, menos mal que ya, ya identificaron a la persona. Bueno, esta rueda de prensa, Luis, hay que decirlo, este, fue limitada, la rueda de prensa fue limitada a temas de Celaya, dando a conocer algunos resultados. ¿Qué tipo de resultados son los que presentaron, Luis? Así es, Javier, nada más si me permite saber, nada más en el tema de Zamarretas. Dime, dime. Pues también lo cuestionábamos sobre, sobre los resultados del programa Escudo, Javier, y dijo que, pues el Escudo trabaja las 24 horas, los 375 días del año, y que el Escudo sí funciona, Javier, y que él utiliza como herramienta de investigación con los que se han esclarecido, pues varios, varios casos. Bueno, él lo ha utilizado para la prevención, me queda claro que todavía no hay mucha respuesta, también se le cuestionó a Álvaro. Así es, Javier, en el caso del secretario de Seguridad, Álvaro Cabeza de Vaca, comentó pues que en este sentido la Policía Estatal Urbana también ha dado resultados, y pues esas son las palabras de los funcionarios encargados de la seguridad, Javier. Bueno, entonces decíamos, esta rueda de prensa fue limitada únicamente a los temas y la dinámica de seguridad o inseguridad que tiene Celaya en este momento, y se limitó a esto, venía una advertencia en la convocatoria que solamente se iba a responder preguntas referentes a Celaya o a su región, y de otras regiones no. Hasta terminada la rueda de prensa no le vio mucho sentido, al final de la rueda de prensa fue cuando se les abordó y cuando realmente se dieron respuestas un poco más, vamos, acordes con la agenda social, la agenda ciudadana, la agenda de los medios de comunicación, que tiene que ver con los hechos de seguridad. ¿Qué resultados fueron los que presentaron entonces, Luis Enar, en esa rueda de prensa que se hizo conjuntamente con el alcalde de Celaya? Así es, Javier, donde estuvieron los dos funcionarios estatales, el alcalde Ramón Lemus y el secretario de seguridad aquí del municipio de Celaya, Armando Vázquez, Javier, donde básicamente dieron resultados superficiales donde daban a conocer que se habían revisado más de cuatro mil personas, doscientos vehículos, más de mil motocicletas, esto en el caso de Álvaro Cabeza de Vaca, donde también comentó que para reforzar la seguridad aquí en el municipio habían mandado doscientos nueve elementos más por turno para la operatividad, Javier. En el caso del procurador Carlos Amarripa, como resultados aquí en el municipio de Celaya, dio a conocer que se han realizado diecisiete carteos en diferentes inmuebles, donde se han recuperado dieciocho motocicletas y cuarenta y un vehículos con reporte de robo, ocho armas de fuego, la complementación de veinte órdenes de aprehensión, doce de ellos por homicidio, Javier. Esos fueron los resultados que dieron a conocer aquí en el municipio de Celaya. Y a lo que llamó la atención, déjame comentarte, que pues el procurador también ratificaba y decía que aquí en el municipio, déjame decirte que son delitos comunes, que le pega más aquí a la ciudadanía, Javier, que son los robos a transcentes, robos a casa habitación. Ha habido un incremento, de los cuales no dio cifras, solamente se dedicó a decir que hay un incremento en este tipo de delitos. Ok, creo que la información yo creo que más útil, pues realmente los cateos, pues si bien él mismo está mencionando que los delitos comunes son los que están dando haciendo daño a la ciudadanía y los resultados que está presentando son más bien de otra índole, pues bueno, yo creo que ahí no veo dónde hace match, finalmente son más dudas las que quedan después de esta rueda de prensa. Y pues bueno, hablando ya del tema de Celaya, nuevamente, pues realmente la información útil, la información que realmente se estaba buscando, sucedió ya en la entrevista posterior de la rueda de prensa con Álvaro Cabeza de Vaca. Él mencionaba algo sobre la policía de Celaya, Luis. Así es, Javier, se le cuestionaba al secretario de Seguridad Pública la percepción de la ciudadanía que es de inseguridad aquí en el municipio, Javier, que no tenían confianza en la corporación policíaca. Ante esto, pues el secretario dijo y aseveró que la policía municipal de Celaya requiere una reestructura por completo, tanto desde sus mandos, los mandos medios, Javier, una reestructura en general al interior de la policía municipal. A ver, vamos a escucharlo, si te parece. Adelante. Para mí, claramente, de acuerdo a los diagnósticos, la policía de Celaya requiere una reestructura en turnos, mandos y secciones. Y debe de haber... ¿Y debe de haber? ¿Mande? ¿El personal salir? ¿El que debe de haber? Debe de haber también una revisión persona a persona en su compromiso con resultados. ¿Sí? No es posible que haya policía con pocos resultados. La obligación de cada elemento de policía, sea comandante o sea raso, en su asignación de vigilancia, es de estar dando los resultados. Y en eso también vamos a estar interviniendo. Bueno, y las palabras de Álvaro Cabeza de Vaca, que al final, pues, esto lo menciona a razón de la percepción ciudadana. La percepción ciudadana en este caso sí está requiriendo ser escuchada y de reestructurar a una policía que tiene, pues, mala fama. Vamos, y no solamente en Celaya, en varios municipios. Pero aquí la percepción sí juega, Luis. Así es, a ver, le preguntábamos sobre esta percepción y decía que, pues, ante esto, por eso se está coordinando las corporaciones estatales al municipio. Y sí, sí, recalcó y una y otra vez que la policía de Celaya necesita una reestructuración para que la ciudadanía tenga una percepción diferente aquí de la corporación. Le preguntábamos, Javier, sobre los hechos que se han registrado y donde más se han presentado del corredor industrial, homicidios, secursiones, si era necesario o estaba descartado el mando único. Decía que todos los municipios tienen mando único y que este sistema lo implementan los municipios y no el Estado, Javier. O sea, es decir, si el corredor industrial requiere mando único, ellos tienen que solicitarlo. Así es, eso prácticamente fue lo que dijo el secretario. Bueno, hay ya una actitud distinta con los municipios limítrofes donde, pues, ahí sí tuvo que entrar a iniciativa propia. Bien, Luis, hubo también algunos avances. Me parece que es importante también lo que mencionaron en el caso del periodista asesinado en el municipio de Comónfort. ¿Así es? Así es, Javier. Tuvimos oportunidad de platicar con el procurador Gerardo Nieto que el año pasado fue asesinado en sus oficinas, fue encontrado asesinado en sus oficinas, preguntábamos al procurador después de un año donde, pues, zona franca dio a conocer que la ciudadanía de Comónfort se estaba manifestando ante la nula respuesta de las autoridades. Carlos Samarripa nos comentó que ya está esclarecido y definitivamente descartó que el homicidio, el crimen del periodista esté ligado a su profesión, Javier, y comentó que ya están tras él o los responsables que están sobre su ubicación para llevarlos hacia la justicia. Pero que esto será en semanas que se dé a conocer y que prácticamente ya está esclarecido. Bueno, vamos a ver qué explicación es la que nos dan. Al final es un crimen, un crimen finalmente por una persona que estaba fungiendo una función en la sociedad, que es informar, finalmente es el creador del semanario Tábano, el Tábano. El Tábano, así es. Correcto. Muy sonado este crimen en Comónfort, una ciudad que regularmente o se apreciaba de ser segura, pues bueno, aquí sucedió lo contrario. Luis, te agradezco muchísimo. Javier, nada más si me permites comentar. Adelante. Otro caso también muy sonado que conmocionó aquí la ciudad de Celaya de la joven Fátima de Alrucio Martínez. Correcto. De 24 años, perdón, quien fuera privada de su libertad aquí en el municipio de Celaya en el pasado, si no mal recuerdo, 6 de junio y que duró varios días desaparecida y fue localizada en el municipio de Villegrán, pues asesinada, Javier, el procurador también daba a conocer, que ya está esclarecido, ya saben quiénes participaron, que están en su localización también y que muy pronto pues se espera la detención de los presuntos responsables de este homicidio, Javier. Correcto. También hay que esperar esa noticia porque es importantísimo, es realmente una parte de la escalada de violencia que vivimos prácticamente los 15 días anteriores. Pues bien, muchísimas gracias, Luis. Aquí estamos al presidente Javier, buenas tardes. Hasta luego. Bien, eso es lo que sucedió ayer en Celaya. Déjame, le platico en Irapuato.